Hola a todos vamos a aprender a manejar la composición de impresiones en el cookies mediante la elaboración de un mapa de ubicación esto lo vamos a hacer de dos maneras la primera será desde cero utilizando únicamente la capa precargada que nos viene en el quantum para esto vamos a crear un nuevo proyecto puede ser aquí en la pantalla de inicio en el botón o en el menú nuevo proyecto para poder llamar la capa del mundo nos vamos a verificar que el sistema de coordenadas sea 4326 una vez hecho esto aquí en el apartado de coordenadas de esta barra de herramientas de la parte de abajo vamos a teclear la palabra world mundo y presionamos enter con esto el programa tiene precargado una capa con todos los países y todas las regiones del planeta podemos acercarnos para ver el grado de detalle de la capa que no es un detalle muy fino por lo cual únicamente nos podrá servir para hacer la ubicación de nuestro proyecto en este caso ya tenemos cargada la capa vamos a tener que asignarle un color al agua ya que no tenemos información sobre el agua nuestro linzo le vamos a dar el color del agua para eso nos vamos a dirigir al menú de proyectos acá arriba y vamos a ir a propiedades para obtener las propiedades del proyecto en las propiedades del proyecto nos pondríamos en la pestaña de general y el color del fondo vamos a seleccionar el color azul si en esta misma pestaña nosotros le damos aplicar vemos como nos cambia el color del fondo al color que hemos designado aquí mismo vamos a aprovechar para ponerle un nombre al proyecto mapa de ubicación le damos aplicar y aceptar ahora vamos a trabajar con la apariencia de los países de la parte continental vamos a seleccionar aquí en este API panel de simbología del estilo de capas y vamos a tener la capa del mundo y las opciones para modificar los símbolos si nosotros queremos usar algunos de los que ya están establecidos en el programa simplemente tendríamos que dar un clic sobre cada uno y se ajustaría en el lienzo que estemos trabajando en esta botón de menú podemos seleccionar todos los símbolos para tener acceso a los más recientes que tienen las apariencias de gradientes como vemos es relativamente sencillo modificar la apariencia de nuestros polígonos en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar en la parte de abajo relleno sencillo para poder trabajar el color de nuestro polígono y el color de las líneas del borde ¿sí? de forma independiente en este caso nuestro polígono vamos a procurar manejarlo en un color un poco más suave y más claro y las líneas que delimitan los polígonos las trabajaremos en un color más oscuro en caso de que queramos personalizar el color podemos seleccionar directamente sobre la barra de color para entrar al menú de colores complejos si nosotros tenemos algún color que conozcamos la notación HTML su código podríamos declararlo aquí de lo contrario tenemos cuatro pestañas para seleccionar el color en la parte de arriba podemos ir viendo cuál está esta es muy útil porque tiene los colores estándar colores del proyecto que hayamos estado utilizando colores recientes y colores estándar que son los que trae el programa ya precargado vamos a utilizar este color negro y lo vamos a bajar a gris para no hacer tan marcado ni tan fuerte la apariencia de los límites algo así nos queda bastante agradable a la vista ya que tenemos precargada este menú de estilos vamos a colocar etiquetas para poder reconocer los países que estamos observando en la pantalla vamos a seleccionar aquí en el menú de etiquetas etiquetas simples ahí están nos asigna el valor o el primer campo que se encuentra en nuestra tabla de atributos en este caso tenemos el campo nombre name si nosotros acudimos a la tabla de atributos acá arriba en el botón de de la tabla de atributos vamos a ver cuáles son los campos que contienen nuestro nuestra capa precargada en este caso lo que más nos van a importar pues son los nombres de los países vamos a cerrar vamos a utilizar este campo nombre de los países le vamos a cambiar el color al nombre de los países vamos a utilizar un azul oscuro y vamos a hacer un buffer aquí en la tercera pestaña vamos a dar un clic para poder dibujarle un buffer y resaltar un poco más procuro siempre el buffer no hacerlo tan grande únicamente que nos permita distinguir los nombres del resto de los elementos que se tienen en el mapa ahora bien la otra opción que tenemos aquí en el menú de texto en la primera pestaña también es cambiar el tipo de letra la fuente en este caso podemos optar por una un poquito más delgada más visible y lo esta por ejemplo la otra light pero nos queda un poco inclinada vamos a usar esta medio esta está bien y ahora vamos a ir a la segunda pestaña y vamos a cambiar el formato le vamos a decir que todas las ponga en mayúsculas así es como queda en este caso al tener la pestaña de estilos de capas abierta tenemos la actualización en vivo por lo que los cambios que hacemos se reflejan de forma automática en el mapa vamos a acercarnos a la porción del mar caribe que es la que vamos a utilizar para la composición de impresión y vemos que se ven representados los países y la superficie digamos que básicamente esto es lo que podemos lograr con lo que tenemos en esta capa como un pequeño mapa de ubicación podríamos generar un poco más de detalle en la parte del agua si sobre la capa del mundo la duplicáramos duplicar capa le damos la palomita estilos y aquí en la simbología en lugar de relleno vamos a seleccionar de relleno que es y seleccionamos la capa que hemos duplicado la copia y aquí en el estilo de capas podemos seleccionar en la simbología polígonos invertidos esto nos va a servir para poder dibujar o asignar colores a todo lo que está fuera de los polígonos es decir, el relleno voy a, aquí, desactivamos la de arriba y vemos que el color del fondo está sobre los polígonos y el del relleno está fuera está invertido entonces aquí podríamos hacer algún tipo de efecto con el gradiente, el relleno de gradiente en esta parte y vemos aquí en dos colores en la configuración a dos colores podemos seleccionar un azul un poco bajo para que en la parte central el azul sea más intenso tipo de gradiente podemos jugar con él también puede ser al objeto o al área de virtualización radial parece bastante aceptable vamos a ver repetir aquí en extender reflejar no vemos mucho cambio vamos a dejarlo en rellenar el tipo de gradiente radial el área de visualización aplica al área de visualización es decir, solo esta parte del lienzo que estamos viendo y esto lo estamos aplicando sobre los exteriores del polígono lo siguiente que vamos a hacer es que en esta capa vamos a desactivar las etiquetas ya que las etiquetas las tenemos asignadas en la capa que tenemos en la parte de arriba en la parte superior es esta que tenemos desactivada vamos a activarla para ver como queda ya vemos que en esta el símbolo de relleno se encuentra sobre los polígonos una vez teniendo listo nuestra ubicación del mar caribe vamos a dirigirnos a la composición de impresión a la cual podemos acceder desde el botón de nueva composición o en el menú de proyecto nueva composición de impresión sí o con las teclas control p vamos a hacer ubicación presionamos enter y obtenemos una lista de nuestra página nuestra hoja que vamos a editar con el clic derecho sobre la hoja seleccionamos propiedades de la página y en tamaño de la página aquí en propiedades del elemento vamos a seleccionar A3 tamaño A3 que es doble carta o tabloide vamos a ajustar el acercamiento y ahora vamos a añadir un elemento aquí en el menú añadir elemento y le damos añadir mapa esto nos genera la herramienta para poder señalar hasta donde queremos que abarque el mapa que vamos a añadir en este caso vamos a añadir la totalidad del mapa lo siguiente que vamos a hacer es agregar el nombre lo siguiente que vamos a hacer con la herramienta de texto el botón de texto vamos a agregarle el nombre al marcaría ya lo siguiente que vamos a hacer es que con la herramienta de texto aquí en el botón de texto o en añadir elemento añadir etiqueta vamos a limitar el área donde queremos añadir nuestra etiqueta aquí en las propiedades de elementos se activan las propiedades de la herramienta o de la entidad que estemos utilizando en este caso vamos a escribir marcaribe y aquí vemos cómo está en la expresión podemos señalar esto pero lo que tenemos que hacer es que en la apariencia vamos a modificar el tipo de letra le vamos a dejar una letra alt y le vamos a aumentar el tamaño ya que esto es un espacio a tres doble carta vamos a utilizar una letra 20 para que se vea bastante lo vamos a situar en el centro y vamos a cambiarle el color vamos a poner en blanco lo siguiente que vamos a hacer anexar a esta mapa una cuadrícula para obtener las coordenadas aquí en el menú de cuadrículas lo desplegamos y añadimos una nueva cuadrícula con el botón de la cruz de añadir cuadrícula modificar cuadrícula cuadrícula esto nos va a dar las herramientas para poder decirle a qué espacios los vamos a trabajar con el botón de la lupa la extensión completa podemos ajustar la vista cada que se mueva en este caso el tipo de cuadrícula va a ser sólido el sistema de coordenadas vamos a utilizar el mismo del proyecto 43626 le damos a aceptar y unidades del mapa en este caso como son un sistema de coordenadas geográficas vamos a utilizar grado cada 5 grado le vamos a pedir que nos haga una cuadrícula ok en este caso podemos hacer que la línea yendo sobre el estilo de línea le damos un clic y le vamos a decir que el color de la línea lo haga transparente corriendo esta barra de transparencia para que no nos sea tan invasivo lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que nos dibuje el sistema de coordenadas que nos dibuje las coordenadas aquí están pero se encuentran fuera de nuestro lienzo fuera de nuestro mapa entonces le decimos que las dibuje en el marco interior todos los lados le vamos a pedir que las dibuje al marco interior lo siguiente es que estas coordenadas nos la muestre en grados y vamos a reducir el número de decimales entonces ya tenemos listas nuestro sistema de coordenadas si quisiéramos pudiéramos modificar en alguno de estos si y veíamos como se nos agrega el 30 que es la mitad de los grados ¿no? de los 60 grados bueno 60 minutos para formar un grado y de esta forma podríamos obtener un mapa de ubicación del mar caribe para nuestra temporada de huracanes ahora lo otro este mapa que ya está hecho y nosotros lo queremos imprimir podemos exportarlo como pdf yo aquí en el escritorio tengo un mapa mapa de ubicación y aquí lo voy a guardar tengo una carpeta mapa cookies y le damos guardar le damos exportar siempre como vectores ya que es un pdf exportar textos como trayectos esto es importante porque si no contamos en otra computadora o a quien se lo enviamos con las mismas fuentes los mismos tipos de letra que estamos utilizando se podrían distorsionar los espacios le damos guardar y nos da un mensaje de que ya está terminado le damos un clic en este mensaje de la ubicación para que nos abra el archivo aquí está el mapa de ubicación y en este caso lo vamos a abrir con nuestro lector de pdf si y tenemos nuestro mapa ok que nos va a abrir Gracias. Gracias. Vamos a colocar la cuadrícula añadiendo en el botón de más, seleccionando la cuadrícula y dándole en modificar cuadrícula. Eso nos da todas las herramientas para poder trabajar con la personalización de la cuadrícula. Ahora bien, lo primero es el sistema de coordenadas. Vamos a cambiarlo, manejarlo el mismo que en el proyecto. Ya una vez definido, podemos seleccionar los espacios, cada cuánto queremos hacer la cuadrícula. En este caso, vamos a seleccionar 5 grados. Aquí está. Y vamos a modificar el color. Dando un clic aquí. Sobre el menú del estilo de la línea. Simplemente vamos a deslizar la transparencia para no ser tan dominante las líneas. Y lo siguiente que vamos a hacer es dibujar las coordenadas. Le damos un clic en dibujar coordenadas. Y nos aparecen las coordenadas. El formato de coordenadas será personalizado. Y vamos a aplicar una pequeña expresión para que únicamente nos deje los grados. Vamos a buscar la opción de concatenar de unión. En este caso, lo que queremos es que nos genere una cadena que estará formada por el número de la cuadrícula. El valor de la cuadrícula. Cerramos las comillas. Y queremos que le asignen. Le damos como. Abrimos cuadrícula. Comillas. y colocamos signo de grado, un espacio, cerramos, cuadrícula y cerramos el último paréntesis. En este caso, la visualización previa nos dice que es correcta, o sea que tenemos el grado cero. Vamos a darle a aceptar y veremos cómo nos quedó. Y veamos que sí, ya solo tenemos los grados sin tener los minutos. Vamos a hacer que estas coordenadas queden al interior de todos los márgenes. Y que ya no es necesario, pero eliminamos la precisión que serían los decimales y vamos a aumentar el espacio del borde para poder hacer un poco más visible y fácil de determinar los espacios que existen entre cada coordenada. Lo último que nos queda es colocar una etiqueta aquí con el botón de etiquetas. Lo arrastramos y le decimos que en esta porción queremos colocar la etiqueta. La etiqueta que vamos a colocar es Mar Caribe. Vamos a cambiarle el color. Un azul oscuro, creo que así estaría. Un azul oscuro, creo que así estaría. Y vamos a cambiar el tipo de letra. Una letra volt y un tamaño de 25. Lo vamos a seleccionar, ajustamos el cuadro. Y ya tenemos la promo para referencia del mar Caribe. Es una forma sencilla de obtenerlo. Para exportarlo para impresión, podemos seleccionar aquí en Exportar como PDF. Y va a hacer que nuestro mapa ubicación Aquí ya tenía uno. Lo voy a guardar, lo voy a reemplazar. Le damos a reemplazar. Y guardar. Y aquí nos dice que ya está listo. Le damos a abrir. Le damos un clic para abrirlo. Y aquí está. Mapa de ubicación en PDF. Ahora, esta es una versión bastante sencilla de un mapa. Sin embargo, para obtener mejores resultados y una vista más real de lo que estamos realizando, necesitamos más información. Esta información la podemos obtener de la red, directamente de internet. Si nosotros nos dirigimos a la página naturalairdata.com Esta página nos otorga la facilidad de poder descargar información vectorial y rastre sobre el aspecto natural de la tierra. Nos dirigimos a la pestaña de descargas. Y aquí, de forma rápida, vamos a descargar el paquete de iniciación rápida o de inicio rápido. Que yo previamente ya lo tengo descargado en nuestra carpeta. Se llama naturalairdquickstart y se encuentra aquí, naturalairdquickstart. Le damos guardar. Y el siguiente que necesitamos es la capa raster a escala grande. Le damos un clic. Nos va a llevar a la página de datos raster 1 a 10, donde vamos a seleccionar esta, la tierra natural. Y vamos a escoger la tierra con relieve sombreado, agua y drenajes. Es decir, que tienen los datos de profundidad y algunos de batimetría. Descargamos el de tamaño grande o tamaño medio, según su conexión o sus requisitos del mapa. Yo voy a descargar este, tamaño grande. Mapa cojis, y aquí lo tengo ya, es ne1, se encuentra aquí, descargado. Estos, una vez que se descargan, se tienen que descomprimir en estas carpetas. El paquete de inicio rápido de naturalaird, nos da esta carpeta de paquetes, donde está inicio rápido de naturalaird, y vamos a obtener todas estas carpetas con los datos de las escalas, con las capas a diferentes escalas. Y vemos que tenemos también archivos de proyectos ya creados para las versiones de QGIS. versión 2, versión 3, que es la que nos interesa. Vamos a cargarlas en un proyecto nuevo. Cerramos, vamos a guardar este en nuestra carpeta, que ya tenemos aquí, mapa de ubicación, le damos a guardar. Ahora, vamos a localizar en el escritorio, nuestra carpeta de mapa, QGIS, paquetes, naturalaird, inicio rápido, y la versión 3. Naturalaird, inicio rápido, versión 3. Vamos a doble clic, para abrir el proyecto. Aquí nos está diciendo que es de una versión más antigua, de la 3.02, sin embargo, funciona de la misma forma con esta 3.14 que estamos trabajando. Y aquí ya nos dice que la tarea está completa, que todo está cargado. Lo primero que vemos es que las etiquetas se encuentran en otro idioma. Lo que vamos a hacer es cambiar todas las etiquetas al idioma español para poderlo utilizar. Para esto, nos dirigimos a la pestaña de proyecto y seleccionamos propiedades. Una vez que cargamos las propiedades, nos dirigimos a la pestaña de variables. Aquí está. y vamos a localizar la variable idioma del proyecto, projectLanguage. Aquí vamos a cambiar nombre, name y vamos a poner es, perdón, en minúsculas, es. le vamos a dar aceptar y aún no vemos el cambio. Lo que tenemos que hacer es volver a cargar las capas actualizando el mapa y vemos que ya nos cambia al idioma español toda nuestra capa. Una vez que hemos pasado al español nuestras etiquetas de la capa, vamos a revisar qué es lo que tenemos para poder hacer la composición que requerimos. Vemos que tenemos varios grupos creados, los grupos con alguna escala, 1 a 18, 1 a 36, 74. En este caso la que tenemos activada, que ya trae activado el proyecto, es 1 a 18 metros. La extendemos y vemos que tiene áreas pobladas, como capa de puntos, carreteras, límites políticos, lagos, geografía por regiones, puntos, elevaciones, playas, arrecifes y geografía marina, líneas de costa, estados o provincias, parques y áreas protegidas, y algunas otras por aquí, áreas urbanas, hielo del Antártico y aún así es bastante información para poder hacer nuestro mapa de ubicación. Aquí tenemos señalado el mar Caribe. Vamos a tratar de ver cuál es la poligonal que tienen determinados para el mar Caribe. Me parece que aquí en geografía marina tenemos las poligonales. Vamos a abrir la tabla de atributos de esta capa. Acudamos por nombre, esto está en inglés, pero vemos que tenemos más campos y al parecer aquí están los idiomas. vamos a localizar el nuestro ES, aquí está y estaríamos buscando seleccionando el mar Caribe. Lo vamos a objeto 17 seleccionar en la línea 72, acoplamos la ventana de atributos con este botón de acoplamiento, damos un clic y vemos y vemos que se nos acopla en la parte baja de la pantalla. Y aquí está, esta es la poligonal que ellos determinaron para el mar Caribe. En este caso, ¿para qué nos sirve? Para poder determinar la extensión del mapa que vamos a trabajar. Le damos en este botón que es acercar a la selección y vemos que ya lo tenemos. Ahora vamos a eliminar la selección con este otro botón para que podamos ver completa la superficie. Bueno, pero si nos fijamos se parece bastante a lo que hicimos en el ejercicio anterior, a excepción de las carreteras y las capitales que tenemos. Estaría más apegado a la realidad poder colocarle la superficie o un mapa de vista de satélite, una imagen de satélite. Para eso hemos descargado la otra capa que está aquí, que era la parte raster y la vamos a colocar aquí, en el mapa, en nuestro proyecto. Perdón. Vamos a agarrar esta imagen TIF y la vamos a arrastrar a nuestras capas. voy a hacer un poco más grande y voy a tratar de ponerla por acá para que nos sirva de base y esté más apegada a la realidad. Vamos a esperar un momento que cargue y ya lo tenemos. Miren, aquí está. una vista un poco más apegada a la realidad con las colinas y parte de la lo que sería la apariencia de la batimetría del mar Caribe. Esto ya se ve un poco mejor y se ve más apegado a la realidad. ¿Sí? Vamos a generar una nueva composición de impresión y le vamos a poner ubicación natural EPS. Le vamos a dar a aceptar Vamos a hacer un zoom completo. Aquí en añadir elemento vamos a añadir el mapa. Aquí está nuestro mapa nuestra vista de mapa y ahora vamos a añadir la cuadrícula seleccionando en las propiedades de elemento cuadrícula el botón de añadir y la vamos a modificar. Seleccionamos el tipo de coordenadas el sistema de referencia de coordenadas y le damos WGS84 que serían coordenadas geográficas. Vamos a darle a aceptar y vamos a manejar un intervalo de 5 grados. Aquí está. Vamos a hacer un poco más suave el color de la cuadrícula seleccionando en este botoncito del menú del estilo de la línea y únicamente vamos a tocar la transparencia y la vamos a hacer más ten ahí está ¿sí? Ahora vamos a ver cómo dibujar las coordenadas cómo representar el sistema de coordenadas le damos un clic y vemos que ya nos dibuja las coordenadas en este caso tiene un formato decimal vamos a cambiarlo un formato de grados y minutos ¿sí? y vemos que aquí están tenemos 85 grados 0 minutos .000 segundos tendríamos que quitar aquí en precisión de coordenadas tendríamos que reducir la cantidad de decimales ponerlas a 0 pero aún así no estamos haciendo escalas en minutos o sea no estamos dividiendo los grados entonces podríamos ocupar eliminar los minutos para eso vamos aquí al formato y vamos a seleccionar personalizado vamos a generar una expresión que nos elimine los minutos entonces vamos a solicitar la función de concatenar para unir que vamos a concatenar pues un texto cheremos que nos haga una cadena de texto con el valor de la coordenada vamos a ajustar los espacios cerramos cerramos el paréntesis ponemos una coma para indicar cuál es el carácter que vamos a requerir que en este caso es el de grado y cerramos la concatenación con esto vemos que aquí en la vista previa nos está señalando que es correcta la forma ahora bien si le damos a aceptar ya podemos ver cómo está únicamente los grados vamos a borrar vamos a acomodar los números podríamos reducir el tamaño del mapa para ver que queden dentro de la hoja ya que no son muy grandes esto ya es cuestión de diseño de sus gustos y necesidades lo otro que podríamos hacer sería reducir el tipo de letra acá está el menú de tipo de letra si nosotros giramos el scroll la bolita del ratón podemos hacer más pequeño o más grande o podríamos hacer un clic y ver el menú de formato de texto cualquiera de las dos funciones es lo suficientemente válido ¿si? ahora bien si esto nos serviría como un mapa de ubicación podríamos repetir el tamaño ¿si? una vez que estamos aquí vamos a agregar los elementos faltantes de nuestro mapa que sería una flecha norte seleccionando el botón aquí de anexar flecha o acá arriba también en añadir elemento añadir flecha norte esta flecha nos da en las propiedades de elementos las opciones para cambiarlas con otro tipo de rosa de los vientos ¿si? o alguna que sea de su gusto ustedes pueden personalizarla e incluso cambiar aquí algunos colores de los trazados la vamos a dejar de esta forma y lo siguiente que vamos a necesitar es una barra de escala aquí está añadir barra de escala la vamos a dar un clic y vamos a determinar hasta donde queremos que ocupe la barra de escala ¿si? aquí nos están las herramientas de la barra de escala basadas en el mapa 1 que es este mapa que estamos trabajando y los valores que en este caso está en kilómetros con esto únicamente nos faltaría colocar un marco a nuestro mapa ¿si? que ya tendríamos un mapa designando el mar caribe los países que intervienen y algunas otras áreas marinas este mapa lo podemos exportar en pdf o como imagen podríamos hacerlo como un pdf en nuestra carpeta mapa cupid ubicación natural guardar guardar natural natural f y le damos guardar le damos que adelante y guarde el mapa y nos va a aparecer que ya está realizado vamos a abrir vamos a abrir la ubicación y vamos a abrir el pdf ajustamos ajustamos a la vista del mapa de la página y vemos que ya está nuestro mapa del mar caribe con con su sistema de coordenadas su flecha y su barra de escala esto también pueden guardarlo en forma de imagen en formato png vamos a reducirlo a resolución para hacer más rápido esto y le damos guardar nos saldrá el mismo mensaje que ya está listo abrimos la ubicación para verificar y abrimos la imagen aquí es esta la ventaja de las imágenes en formato png es que las pueden utilizar para enviar por correo para añadir a sus documentos según requieran vamos a guardar los cambios cerramos esto y guardamos nuestro proyecto le damos guardar como y le vamos a poner ubicación natural vamos a guardar y listo esperamos que esto les pueda servir la ventaja de tener todos estos descargados que ya pueden utilizar un mapa base sin tener acceso a internet una vez que ya lo tienen ustedes lo tendrán en su disco duro disponible para cualquier proyecto que quieran realizar